Del 29 de agosto al 4 de septiembre, la UCR asistirá a la Feria del Libro Universitaria más importante de América Latina, la cual es organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. En la Cuarta Filuni, que celebraremos del 29 de agosto al 4 de septiembre en el Centro de Convenciones y Exposiciones de la UNAM, la Universidad de Costa Rica es una de las dos invitadas de honor. La otra universidad invitada de honor es la Universidad Complutense de Madrid. La Filuni es la feria del libro universitario más grande y más importante en América Latina. En la feria, la UCR brindará un programa cultural y una serie de talleres para jóvenes de 16 a 18 años. Porque la UNAM decidió después de la pandemia reabrir y ofrecer a su estudiantado una oferta fresca, que no sea solo ir a ver los libros. En el programa cultural que lleva la Universidad de Costa Rica incluimos un taller de autocuidado en pospandemia, un taller de masculinidades positivas, un taller sobre el musicar, un taller de danza afrocaribeña, una muestra de cine, un espectáculo teatral y una gira de biodiversidad encabezada por el rector de la Universidad de Costa Rica. Además de esta participación internacional, la editorial UCR también desarrollará en la sede Rodrigo Facio una feria del libro del 26 de septiembre al 1 de octubre. Estamos organizando una gran feria del libro que hemos llamado Fiesta. Fiesta del libro, solidaridad y resiliencia en pospandemia. El propósito de esta gran fiesta es recibir en el campus Rodrigo Facio y sin cobrar ninguna cuota de inscripción al sector editorial nacional, preferiblemente a este sector que tiene en su oferta al menos 70% de producción de autores y autoras costarricenses. Este 2022 se celebra el 80 aniversario de la actividad editorial en la UCR, la cual comenzó con don Rodrigo Facio Brenes. Gracias por ver el video.